Buenos días, la revista Nacher presenta el versículo del día de hoy, 12 de diciembre. El versículo del día de hoy, lunes, lo ubicamos en el libro de 1 de Timoteo 4, versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y este ha sido el versículo del día de hoy, gracias por sintonizar nuestro canal, que paso una semana en bendición y será hasta un próximo video.